Llegan a este terreno nuevas influencers, entre ellas Victoria Federica. Hemos estado hablando porque ha sido... Nos gusta preguntar por Victoria Federica, ¿sabéis? Como si fuera mi mejor amiga. No, 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 pero no te pregunto como si fuera tu amiga, te pregunto como experta en redes sociales, como experta en influencer que eres y porque ella ha sido portada de una revista... Sí, increíble. ...que sale espectacular. Espectacular. ¿Y qué es tu opinión? Yo creo que Victoria Federica no es para nada una influencer, no tiene nada que ver, creo que es más una Carlota Casiraghi, una persona que puede ser imagen de muchas marcas muy potentes y creo que si lo hace bien como lo está haciendo, puede llegar muy lejos. En la portada la hemos visto increíble, la verdad que guapísima, con un look que no la sabemos ver así, ¿no? Y yo creo que está guapísima y lo puede hacer muy bien. Oye, hemos visto a tu hermana también. Sí. Nos vamos de boda, esto es maravilloso. Todo, vamos, está, encima está guapísima. Mi hermana mayor, que no ha podido venir hoy, también feliz. Nos vamos de boda, o sea que es un momento muy dulce. Y sé que también le seguimos en las redes, ese va a ser un rey, ¿eh? Va a ser un rey, ya lo es. Ya lo es. Menudas lía, ¿eh? Menudas lía. Ya lo es, sí, sí, ya empieza a ser un poco cabroncete. El cabroncete, dicho con mucho cariño. Sí, sí. Hombre, no, de lo máximo, es lo máximo para nosotros. Ya ves. No, no, pero a punta maneras. Sí, a punta maneras, a punta maneras. A punta que se va a parecer a esta persona de allí. Bueno, vamos, increíble, mejor imposible. Hermanito, hermanita, ¿no es el momento? ¿Estáis pensándolo? Todavía voy luciendo abdomen, todavía. O sea, todavía no, todavía no. O sea, creo que doscientos de Martín. Sí, sí, por supuesto. O sea, si Dios quiere, ojalá. Es uno de los deseos que pido siempre en mi cumpleaños, volver a ser madre. Pero creo que todavía no es el momento. Está hablando y se le cae la baba, ¿eh? Sí. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.